¿Por qué es importante y cuál sería la ruta que debemos de tomar para exámenes de heces? Exámenes de colonoscopía o heces. Creo que la ruta es tomar las muestras de heces, analizarlas y sabiendo que después de que un resultado sea positivo, van a necesitar una colonoscopía. Creo que en economías como las similar a las de mi país, que son considerados países de bajos ingresos, la ruta es exámenes de heces para colonoscopía. Igual economías con medias, también está la solución.